Pues bueno gente, ¿cómo se farmean las cenizas etéreas y los dientes de monstruo? Estas dos cosas es una moneda de juego. Con esta ceniza, por ejemplo, se puede comprar el lanzallamas chetado y con esta moneda, por ejemplo, se puede comprar el blindaje morado del barco, que protege 400. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se farmea estas cosas? Te tiene que salir este simbolito de aquí. ¿Veis? Esa estrellita color naranja, vamos a decirlo, color naranja clarito. Yo no estoy muy bien indicado, pero yo de momento, si sabéis en los comentarios, decidme si hay más cosas para farmear esas dos, los dientes y la ceniza. En esta isla, ¿vale? A este tío de aquí, bueno, a esta tía, nos da la misión para el barco fantasma. Esta misión solamente se puede hacer por la noche, ¿vale? La misión para conseguir lo del cocodrilo, ¿no? Este, como yo le digo. Vale, está aquí. En este puesto, en la trina. Vale, vaya este tío. Cazadores de los moradores del mar. Vale, y aquí está, desde las profundidades. Tengo entendido... ...que estas misiones se reinician diariamente. Vale, y ya lo podemos matar otra vez. Así que básicamente eso, para conseguir los dientes y la ceniza, la ceniza se hace desde aquí, aquí se compra, ¿vale? Y aparecerá por aquí. Y el cocodrilo aquí, como lo habéis visto. Y tengo entendido eso, ¿vale? Aquí se consigue los dientes. Una vez, vamos, una vez cada 24 horas, ¿vale? Se reinicia estas dos misiones. Así que, bueno. Espero que lo deis diariamente. Tampoco es que sea muy difícil, ¿vale? Y poco a poco, ya sabéis que tiene que completar o la ceniza o los dientes. Porque, por ejemplo, en este tío, ¿vale? Como podéis ver, aquí podemos comprar con dientes. Y 50 dientes es el blindaje de los tochos, ¿vale? Hay dos blindajes gordos. Este es el segundo, digamos, o el primero, ¿no? Así que, bueno. Espero que os haya servido de ayuda. Espero que os guste. Y aquí también mi arma. Y hasta luego.